¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Flavio, ya no tarda en salir. ¿No te preocupa eso? Mucho gusto. Soy Paola. ¿Te puedo invitar a un café? ¿Eres modito? Soy doctora. Ahorita estoy en el departamento de neumología de la universidad. Oye, ¿qué te parece si el fin de semana nos vamos a dar una vuelta? ¿Podemos dar un paseo por la ciudad? Otra vez en mis manos yo siento el temblor que sentí hace tiempo cuando yo te conocí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!